Es que me sube el colesterol, mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita, sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi cuchuquita, me sube el colesterol Cállate la boca, deja que te explique, mi flow es único como lo en el mes Si domina el balón y yo el alfabeto, nací pa' este rollo Criado en el gueto, lírica pesada pa' todo el vecindario Ladra las metrallas, huyan las patrullas Si cometes un crimen, más vale que no le huyas Y si te preguntan, yo no sé, yo no fui Fuente té, libras de la verde y kilos de lavada Metanfetamina, te arruina la vida El diablo anda suelto por todas las esquinas La verde yo prefiero porque es pura vitamina Raza unida, jamás será vencida A mí me valían madres porque así era mi vida Esta lírica te mata como el foquencida Dios, líbrame desde la malga y envidia ¿Qué te dice un chucharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollotito, mi amorcito? No, muy sabroso el chucharrón Tu bollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comerón Y hoy tú me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me baje el cinturón Loco, tienen dulce su pasado No pueden juzgar el mío Completamente enamorado del cielo Cuidado si me tiran Que sale caro los santos que me cuidan No se la pasan jugando Y cómpralo, embolsalo, repártelo Ganalo tuyo y compártelo Mexicanos nacidos de barrio Banditos, la clica prendita Bailando en el río Navaja corta cuello Cuchillo tiene filo Yo como los mayas haciendo el sacrificio Supe el colesterol Yo sigo tragando otra cosa en la vida Lo que importa es vivirla como queremos Mira mi cara, la vida pesada Mira mis manos tirando la bala Mira los cenis, la sangre en la suena La vida es guerra, te arreglas o queda Es que en el sube el colesterol Conexión, saludos pa' toda la gente Su gente, pa' todos barrios del mundo, barrios de sal Es que en el sube el colesterol Es que en el sube el colesterol Y manchiquita Hay gente en el mundo ¡Suscríbete al canal!